Le quitas la valla, a ver si lo va a poner en internet y se está cruzado. No hombre, porque... No, porque no. Le quitas la valla para allá. Oye, yo que se ha acerco al agua. Lo que pasa es que está la segunda valla. No, pero yo no quiero ir, pero no. Pero yo tengo y a esta gente que vive ahí abajo. No, por aquí tiene que pasar nada. Yo me quedo a parecí. Yo me quedo a parecí. Me cago la de... Este verano no nos cogemos en la ribera, pues ahí tenemos que ir. Vamos a coger la bicicleta y a seis de corte. Venga, mira, la piedra a ver si se cae. Elina, la sopa tan tan linda, tan linda. La mía tiene que ir con agua. ¡Otra vez! ¡Esta hay agua! ¡Que se va a abrir! ¡Coy yo! ¡Hasta la agua!